Bueno, una parte que va a ser muy importante de este y los siguientes podcasts va a ser el calendario de carreras, porque eso es lo que nos gusta, ¿verdad? Las carreras, ir a ver qué hay, qué entrenos hay. Y aquí va a haber para todo gusto, para todo presupuesto, como les contaba, de todos los tamaños, de todos los colores, de todo tipo y sabor. Y para esto yo le pedí la ayuda a mi amigo Roger. Mi amigo Roger, desde hace mucho tiempo, él hace una recopilación de carreras excelente. Así que yo creo que nadie lo puede hacer mejor que él. Así que le dije, mira Roger, necesito que me ayude a compartirle a la gente en el podcast las carreras que va a haber. Y él, encantado, pues decidió estar aquí para contarnos cuáles van a ser las siguientes carreras. Así que empecemos a ver. Bueno, aquí estoy con mi amigo Roger Hernández, corredor de montaña, de esos de hueso colorado. Cada rato me lo topo. Yo ya tengo muchos años de estar metofando a Roger por todo lado. Este, Roger hace una función muy, muy importante, este, dentro del gremio del trail, porque Roger recoge muchísima información sobre los eventos y lo comparte. Él lo comparte y entonces yo invité a Roger para que sea parte de este podcast y nos comente qué carreras hay ahora para el mes de noviembre y diciembre para que se apunten. Vamos a compartir de todo tipo, tanto carreras como entrenos gratuitos. Así que el que quiera también hacernos llegar información de algún entreno, alguna, este, un entreno cronometrado, alguna carrera que vaya a ser, bienvenido sea. Sé que de, de, de todo, de todo tipo, toda distancia, hasta esas matadoras que hacen esta gente de correrones que me da, a mí me dan susto. Espero, espero que nunca me inviten a ninguna, porque qué brutos que son salvajes, pero bueno. Bienvenido, Roger. Listo, listo. Muchas gracias, David, por la, por la invitación. No, con todo gusto, con todo gusto. A toda, a toda la comunidad, a todo el gremio ahí, este, pues, saludos ahí a todos que, que vayan, que están, que estén, que estén. Estén viendo este, este podcast. Bueno, básicamente, pues, como ya contaste, pues, yo cada mes, mes y medio, por ahí, comparto en redes sociales, este, un, un calendario de los, de los eventos ya futuros, de lo que hay próximamente, en lo que, bueno, en este caso, en lo que queda el año, ya estamos recabando información para los primeros eventos del otro año, 20, 24. Entonces, en octubre ya se nos, ya, ya casi, ya casi que prácticamente, pues, ya pasó, entonces, se nos fue. Entonces, para noviembre, pues, hay una serie de, ya de eventos y entrenos bastante bonitos, de todos los sabores, de distancias y, y lugares. Entonces, ahí, parte de lo, de lo que vamos a apoyar por acá. Entonces, en noviembre, pues, en, en noviembre tenemos varios, varios eventos, eh, tanto federados como no federados y entrenos que por ahí tengo, tengo en el radar. Entonces, este, el, el fin de semana del 4 y 5 de noviembre, pues, ahí, hay varios eventos, tanto acá en el GAM, como, como, como fuera del GAM, porque hay, hay unos eventos en, en Monteverde, tanto de, 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 de obstáculos para los que les gusta esa nota, y también ya de Trail Trail, de, de esta, de este, de esta gente de Interprint Challenge, que este año han organizado varios eventos, y ya están cerrando el año con el último, que van a, va a ser en Monteverde, ese fin de semana del 4 y 5 de noviembre. ¿4 y 5 de noviembre? Y el 5 de noviembre. Ajá. Correcto, el sábado va a ser de Trail y el domingo 5 va a ser el, el, la, la, la versión de obstáculos que ellos van a, 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 a efectuar en, en esa linda zona de Monteverde. Y después, acá en el GAM, ya nos venimos un poco al GAM, que está la, la, la ruta del Indio, que está organizando GDM, que ya es, ya está. Es dura, sí, ya están inscripciones, obviamente, ya más que cerradas, porque es un evento que se, se llena muy rápido, y por temas de pólizas, etcétera, etcétera, y de camisetas, y todo eso, pues, ya está el más que cerrado, las inscripciones, y que tiene unas de, es una ultra de 60 kilómetros, y una, una de, de medio fondo, de 30, 33 kilómetros aproximadamente, Entonces, esa está para el domingo 5, en la, en la zona, toda esa zona de, de Huatuzes, San Parabos, hacia la zona de, de Quebradilla, de, de, de Cerro Tablazo, de, toda esa zona de, de Patio de Agua, y toda esa zona de, de, de Cartago. Entonces, eh, está esa, esa que es avalada por la, por la, por la FECODEN, y, y rankea para todo el, el, el ranking que está montando la, la Federación de Deportes, de Costarricenses Deportes de Montaña, para las categorías de Sky Ultra, y Sky, y Sky Trail. Entonces, y después, hay una carrera también, ya un poco más rural, en la zona sur, en, en Santa Rosa de Pérez Celedón, en Santa Rosa de Pérez Celedón, que hay una carrera de esas, de esas que nos tienen acostumbrados, los, los de la zona sur, que son muy, muy acogedoras, cómodas, en precio, chinean mucho los, a los atletas, entonces hay una carrera de, de seis, de seis y trece kilómetros, en la zona de Santa Rosa de Pérez Celedón. Bueno, ¿es qué hora difícil para toda? Geográficamente, no sé si es más, eh, por la parte de Rivas, o ya más por la parte sur, buscando, hacia la playa, no sé exactamente dónde es, pero sí, 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 dentro de la información que recabé, es de, de la Asociación de Desarrollo de, de, de Río Nuevo Pérez Celedón, que es una carrera que llaman de Jesús Nazareno, así la llaman, y que está para, para este fin de semana, para los que les gusta ir al sur, o los que son los atletas buenos, eh, de, representantes que hay en, en la zona sur de Costa Rica, más ahí en Pérez, en esos, en esos planitos, ahí tienen esa. Yo no sé qué comen ahí, pero, ¿cómo salen buenos corredores de ahí, verdad? Uf, que sí, qué, qué bruto, es que, vivir y entrenar y trabajar en esa zona, pues, ya, 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 ya tienen cierta ventaja de, de, de chiquillo, y si eso, ya hay, uno, uno después lo va, lo va comprendiendo, y, claro, desde, de, de chiquillo, pues, van desarrollando ese, ese instinto, y ese físico, que, después, cuando, ya uno se da cuenta por qué, por qué, él es el dream de tanto eso. Claro. Ok, listo, y es, 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 eso en ese fin de semana, al siguiente fin de semana, solo tengo acá en el radar, el 12 de noviembre, igual nos quedamos en la zona sur, que es el penúltimo evento, avalado por la FECODEN, de evento vertical, ese, lo está realizando el grupo de Ultra PZ Trail, que básicamente es, eh, un tironazo, un vertical de 7.4 kilómetros, desde la piedra de Buenavista, Pérez, el León, a salir allá, a, a, a la carrera interamericana, a la carretera interamericana sur, allá donde, creo que es hasta, hasta división, no me acuerdo, a dónde, a dónde es, a dónde es el punto de, de llegada, pero son 7.4, y casi 800, 900 metros de altimetría, en esos 7.4. Ah, bueno, entonces, un bombazo ahí. Es un bombazo, por eso es, por eso es un evento vertical, que este año, eh, forma parte de la, de la serie, que, que ya se, ya se ha dado en el Volcán Barba, en Pico Blanco, eh, recientemente fue en La Goya, y está este vertical, y ahorita va, les voy a, a mencionar el último que hay para, para, para el mes de diciembre. Y después, eso solo en ese fin de semana, 12 de noviembre, pues no está tan, no está tan, tan cargadillo, y el 19 de noviembre, pues ya por ahí tengo ahí un par de, un par de entrenos, de, en la zona de Cascajal de Coronado, de 12, 19 kilómetros, organizado por el grupo de Nacidos para Servir, que en esa zona organiza muchos entrenos y eventos, ese día tienen, ese domingo tienen ahí un, un mostacho rum, le llaman ellos, en Cascajal de Coronado, de 12, 19 kilómetros, y después, nuestros amigos de Correlones, ese día tienen también un entreno, eh, brutal. Marca Diablo. Ajá, Marca Diablo, de los que ellos acostumbran a hacer, eh, en la zona de Occidente, van a hacer la famosa ruta del Quexal, que es de San Ramón a Miramar, de Punta Arenas. Marca Diablo, entonces, eh, son 40 kilómetros, casi, casi, casi maratón, ese domingo 19, para los que quieran anotarse. Es durísimo, es durísimo eso. Qué bruto. Eh, eh, yo he hecho parte de la ruta, pero digamos, no hasta allá, pero sí, 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 ahí conozco ciertos trayectos, y no me quiero imaginar todo eso ahí, aunque dicen que tiene mucha, mucho descenso, pero también tiene sus, sus, sus columpios vacilones, aunque mucho, mucho del, del altimetría es, es, es en descenso, pero también tiene sus, sus columpios ahí, vacilones, que los sacaron a uno, ya con las, con las niñas cansadas. Entonces, ese día también está, ese entreno que la gente está, de correrones, está organizando para ese día, con buceta y toda la historia. Porque obviamente es complicado, porque empieza un punto, terminan otro, entonces la logística, pues es complicada, entonces ellos obviamente se organizan, unos con carros, otros con vehículos, con, con bucetas, perdón. Porque obviamente requiere un charlado de, de un punto a otro. Y después en la zona de Orozi, ese día tenemos que este, este año sí he visto mucho los famosos perrocross, que hacen una combinación ahí, de los, de los, de los, de muchos consentidos de la casa, de los, de los perrunos, con sus dueños y los mandan ahí a, a volar un poco de caite a, a la montaña. Entonces, ese día también hay un perrocross en una, en una hacienda de la California, se llama en un Orozi de Cartago. Entonces ahí, también hay para los amantes de los, de los chineados de la casa, de los perrunos de cuatro patillas, también hay varios eventos de, de que ya han hecho en el año y ese fin de semana hay una para, para, para ese fin de semana en Orozi. Y después es, ese mismo, esa misma semana, eh, empieza y se efectúa la famosa transtica, que normalmente es de multietapas, que dura, eh, casi, dura más de una semana, que, que pasa casi en el Pacífico. Sí, desde el Caribe, estuve compitiendo en Chile, en la maratón de Viña del Mar. En diferentes distancias, entonces del veintidós de noviembre, que es un día entre semana, eh, sería el, el miércoles veintidós de noviembre, hasta el dos de diciembre, empieza la famosa transtica, que es, tiene un, un fin bastante particular, porque es de, 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 de fin social, no es cualquiera que él hace, porque, mi hija, son ocho, nueve días, que tienes que desvincularte de tus quehaceres normales, laborales, familiares, etcétera, entonces no es cualquiera que, que se apunta a esa transtica, que tiene su, tiene su, tiene su fama, porque viene mucho extranjero acá, a conocer Costa Rica, mediante el, imagínate lo que, a lo que hemos llegado, pues, con, con este tipo de eventos, para que la gente conozca Costa Rica, atravesando de costa a costa, que tenemos esa, esa particularidad, ventaja y, y esa hermosura que tenemos en Costa Rica. ¿Y por dónde pasan? ¿Por el Pacífico Central o no? No sabría decirte, no, yo creo que no, porque ellos empiezan por el lado de, del Pacífico Central, no empiezan, no empiezan por el lado de, 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 por donde termina, eh, eh, creo que se termina en Quepos, pero este, esta ruta no empieza tan abajo, yo creo que empieza un poco más arriba, poco, por tipo Guanacaste. Ya. Y como que atravesan la, la península de Nicoya, y después comienzan ahí a darle, eh, las rutas no me las, no me las conozco mucho, pero yo sé que no, no es, no es el, no es el camino de la, de la, de la de, de la de Costa Rica, de, de, del camino de Costa Rica. No, no es esa ruta, exactamente. Es, eso sí es de que no es esa ruta, pero sí, es, es, buscamos rumbos un poquito diferentes, porque de hecho, atravesan parte del, del, de, de toda la parte de la cordillera central, entonces no es, no es tanto, no es tanto la, la, la del camino de Costa Rica. Y después, ese fin de semana, también del veinticuatro, veinticinco, veinticinco de noviembre, y tengo acá en, en, en agenda, no he visto, el año pasado lo cancelaron un mes antes, pero no he visto nada al respecto, estaba un, un, un challenge que hacen en, en, igual en, en la, en la, en la, en el lado de la península de Nicoya, de la Pacific Natural Challenge, en Santa Teresa de Cóbano, donde hacen también de multitapas, que hacen cien kilómetros de, en, en, en tres días, sesenta kilómetros de, en dos días, y un solo día, hacen dieciocho kilómetros, entonces también eso, lo organiza un, una gente de, de, de la, de la gente de, de, de Ururu, que es a, eh, un evento multitapas, durante tres días, para los que quieren hacer full, full distancia, o dos días para mediana, o solo un día, dieciocho kilómetros, entonces, no, no, noviembre, pues esa es la, así es como está, digamos, eh, cargadita, eh, la agenda para el mes de noviembre, porque también diciembre ya para prepararnos para fin de año fisticas, tamalitos y todo pues también hay que hay que preparar un poco el asunto que a veces uno en fin de año se porta mal un poco ahí con las comidas entonces no queda pues las primeras dos tres semanas de diciembre pues también tiene sus sus eventos importantes, bonitos, retadores comenzando en diciembre el 3 de diciembre pues está bastante cargado ahí, acá tengo dos, cuatro seis eventos solo ese día perdón, cinco eventos que la gente de Exotil Trail tiene un entreno ese día que acostumbran a hacer siempre todos los años entre volcanes le llaman que es la pasada que hacen del volcán Irasúl a volcán Turialma desde la desde la entrada que ya comunica toda esa zona de Irasúl hasta la central en Turialma, casi 12 kilómetros, entonces ese día tienen ese es ese entreno que pero digamos la gente si se inscribe y todo porque si si eso es un entreno formal digamos con previa inscripción y asistencia y todo el asunto ese mismo día está el el último evento vertical avalada por la FECODEM que es en Cerro Cedral de 6.5 kilómetros igual recordar que toda esa particularidad es que en poca distancia se sube más o menos de 800 a mil metros de altimetría entonces así pasó en Barba en Pico Blanco en La Hoya en en la de la Piedra de Rivas y este Cerro Cedral tampoco se sale de la de esa de esa de esa media entonces ese va a ser el último evento de vertical del 2023 que la FECODEM ya tiene avalada y se va y se va a efectuar en en esa zona del acá en la en el Valle Central ese mismo día también tenemos un eh un evento infantil de la gente del grupo de 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 Costa Rica que organiza eventos para acá por la zona de 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 Barba y a San Rafael de Heredia entonces ese día hay un hay un hay un que ellos llaman que es un evento para los chiquitines de la casa es un evento muy bonito yo he llevado a mi hijo de seis años a los tres eventos que ellos han organizado en la zona de del monte de la cruz este año entonces obviamente es un evento infantil que requiere acompañamiento de 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 su de sus padres o de su responsabilidad de la persona adulta entonces ese día en el Adventure Park de San José de la Montaña en Barba pues va a ser la última fecha del de este evento digamos diferente que comenzaron a hacer este grupo de la zona de Heredia para los chiquitines y que y que va a ser un como un tipo festival para que fuera de la distancia que son de aproximadamente entre tres a cuatro kilómetros obviamente por las edades que ellos tienen también va a haber algo diferente para cierre de año en aprovechando las instalaciones que es un parque de aventura entonces yo creo que nos espera algo algo bonito yo pienso llevar a mi hijo ahí ese día entonces este correcto entonces este por dicha le ha gustado entonces vamos a ver si sigue un poco ahí los los pasos del del Tata y después ese día también tenemos en una carrera de obstáculos en la zona de de Occidente en en el famoso Cerro del Espíritu Santo ahí entre 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 San Ramón y Palmares ese día hay un hay un desafío de obstáculos le llamaron le llaman el desafío de Titanes de de 5 y 10 kilómetros en esa zona de del Cerro del Espíritu Santo que hay en Occidente ahí por la zona entre el límite entre Palmares y y San Ramón y después ese mismo 3 de Diciembre también hay otro evento pero dentro del Parque Nacional Volcanturial que hay un Volcano Challenge que está organizando la gente de Atletismo Extremo que es un evento de 8 kilómetros todo dentro de las instalaciones del Parque Nacional Volcanturial entonces va a estar bastante interesante de recorrer esos lados que normalmente son solo con entrada o con previa adquisición de la de la visita al parque guiados etcétera pues ese día hay un hay un Volcano Challenge en el Volcanturial dentro de las de las entrañas del Parque Nacional Volcanturial ese lado es bien lindo pero muy lindo sí 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 lindísimo y más cuando está despejadito y todo es una belleza esa zona ver esos quemados y esa 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 zona que uno no cree que uno está en Costa Rica al ver esos esos quemados y esas y esas pasadas que hay allá en el en la central y dentro del 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 Parque Nacional y después al siguiente fin de semana el del 9 y 10 de diciembre también está un poquito cargadito el 9 de diciembre pues es el último evento que tengo para cambiar mi radar de de para los para los perrunos en la laguna Don Manuel en la zona de los santos hay un trail Dog Run organizado por el por el grupo de 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 Team León Costa Rica y que ya he hecho ya este creo que es el tercer evento del año entonces en la laguna Don Manuel allá entre Santa María de Ota y y y y el cruce allá de 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 Chespiritos ahí en el ya se me vio el nombre el cruce de de esa zona donde está el restaurante eh ahí hay un un evento para en el empalme correcto entre 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 Santa María de Ota y el empalme ahí hay un lugar que se llama es un es un son un sendero muy bonito es una finca privada muy muy grande yo sí sí sé dónde es pero no no he entrado no he tenido la oportunidad pero se me han dicho que es muy bonito ese día hay un evento para los perrunos de la casa y después el domingo 10 hay un que eso lo 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 acaba de ver estos días de la gente multireto que ese día tienen pues hace poco pasaron un un evento en en Manzanillo de del Green Festival en Manzanillo pues ese día tienen tienen el garabito se vienen para el Pacífico y tienen el garabito Green Festival que van a ser tanto duatlones de montaña y van a ser obviamente un evento de solo trail entonces ese domingo 10 en la zona en el en el en el parque aventura que hay allá de los sueños de los sueños Adventure Park ese día pues la gente multireto va a estar haciendo un duatlón va a estar haciendo trail y también creo que es un evento también de de obstáculos entonces en la zona de de Jacoay el garabito pues va a estar ese evento del 10 de diciembre y ese mismo día el 10 de diciembre ya nos venimos para el GAM un poco está el último evento de del grupo de de Eco Green que es el en la última fecha de ellos del año en San Juan de Chihuahua allá en las en las montañas de de Cartago y en las faldas del Boca de Mirazú de de 5, 10 y 25 kilómetros para esa última fecha de ellos para el cierre del 20, 23 y en el sur y y de Cartago nos nos bajamos un poco al sur de del país otra carrerita ya en le llaman ellos el mirador de de la cola la ballena en San Rafael de Platanares de Pérez Celedón de 6 y 12 kilómetros respectivamente entonces también hay para los sureños yo sé que les gusta cuando hay carreras pues casi que todos los todos esos cracks de 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 los de la zona del sur pues aprovechen esos eventos y van ahí a dar ese ese espectáculo y después una semana después ya para ir cerrando el año tenemos la el sábado 16 la Moon Room de Monteverde ya todos los que somos ya tenemos ratillos de estar metidos en la montaña pues ya sabemos lo que es Moon Room los que no pues les invito a que vayan y experimenten y y disfruten ahí para todos los gustos de 6 13 22 39 y 60 kilómetros ese sábado 16 de diciembre entonces organizado por la gente de de Un Limit Costa Rica entonces ese ese rankea también para los que andan en esa en ese en ese radar para el el rankeado que tiene la FECODEM porque eso puntúa tanto para la Sky Ultra las 60 kilómetros que de hecho va a ser el torneo de copa de que es una es una única fecha que ellos organizan para cada categoría de vertical ultra etcétera ese día la ultra va a ser obviamente que rankea para el campeonato 2023 y va a ser el torneo de copa de Sky Ultra y también puntúa para la categoría de Sky de Sky Trail y la de categoría de Trail que son las tres categorías que ellos están manejando junto con la categoría vertical entonces ese día en Moon Room va a estar bastante aglomerado el asunto porque siempre es muy demandada y muy gustada pues esas rutas allá a Monteverde y más ya con solo la zona dan ganas de irse para allá y después eso el sábado 16 y el domingo 17 nos quedamos nos venimos de nuevo para el GAM en la zona de Cartago la gente también del grupo de Exotic Trail está organizando ya sus últimos eventos del año y hacen una carrera de 10 kilómetros en la zona de Cartago de Orozi que le llaman el Hojo Trail que es un entreno también como ellos acostumbran a hacer pero también con su inscripción previa y su buena asistencia fotografías etcétera entonces es un entreno digamos por decirlo así formal y ese mismo día 17 de diciembre hay un evento de Calle Lastre por decirlo así que están organizando también en el puro centro de Orozi que va a ser un ida y vuelta de Orozi hasta la entrada del parque Nacional Tapantí entonces también va a ser una carrera de 5 y 12 kilómetros que pasa toda esa linda zona de Orozi Purusil y hasta el Parque Nacional Tapantí hasta la pura entrada y las heridas en el pastel del calendario que tengo por acá el último evento del año es la San Silvestre que organiza ya es una carrera ya con premiación y toda la historia que hacen en Quebradilla de Cartago con la gente también de Exotil Trail de 10 y de 21 kilómetros entonces ese es ya el último evento porque el fin de semana antes pues ese fin de semana de 24 y 25 de diciembre entonces por razones obvias no hay eventos o ningún organizador pues tiene tiene nada en su calendario no he visto entrenos por la misma complejidad que implica que esa fecha de feriado de celebridades de navidad etcétera entonces no hay ningún no tengo todavía ningún evento este en el radar entonces casi que cerramos 2023 con este último evento en la zona de de Quebradilla de Cartago y así y así estamos para el 2023 esos últimos dos meses que nos queda Dios mediante disfrutarlos ahí para todos los gustos en diferentes localidades diferentes distancias así que no se pueden quejar no se pueden quejar entonces ahí hasta para el perro es correcto para para los perrunos para los chiquitillos y ya para los ya para los los adultos o los jóvenes ya fiebres y que ya saben cómo es el asunto y los que no que quieren experimentar hay carreras cortas para que vayan midiendo cómo es el asunto del trail calzado de altimetría si es muy técnica si no qué tan técnicas son qué tan peligrosas qué ríos qué quebradas etcétera si quieren experimentar háganle no se van a arrepentir excelente Roger que trabajo más más calidad de verdad que recopilar toda esa información me quito el sombrero de verdad que que le agradezco de eso eso que usted hace porque nos ayuda a todos a tener un abanico de opciones increíbles verdad súper bien súper bien sí no 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 con mucho gusto una 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 iniciativa que que tomamos con la con el grupo locos por el trail ya ya tengo rato en eso ya ya tengo bastante bastante ya de de estar en esa recopilación por las mismas redes sociales y por whatsapp pues uno se va se va empapando de todos esos eventos entonces uno ahí saca ahí unas dos tres veces al al mes pues saco ahí ratillos para ir actualizando todo ese compendio de de fotos de imágenes de información y lo voy consolidando para ya mostrarlo como costumo mostrar las redes buenísimo Roger le agradezco demasiado el tiempo y la información y bueno aquí esperemos seguirlo teniendo para que nos siga compartiendo la los eventos verdad que van a estar este sucediendo a futuro así sí porque 2024 que aquí lo tengo también a mano pero no 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 quiero tampoco eso lo vamos a soltar en noviembre vamos a comenzar a contarle las de enero y febrero es correcto es correcto que también ya 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 está cargadillo para que la gente se vaya midiendo porque hay muchos que sí que sí son muy demandadas otras que son también con mucha anticipación ya hacen cortes en los que son en las que tienen su proceso de descripción pues también lo cortan con mucha anticipación por todo el tema logístico de seguro de medallero de camiseta etcétera entonces para que vayan teniendo en el radar ya las del 2024 que ya ya hay bastantes eventos para el primer trimestre del año ya tenemos bastante por ahí bueno gente vamos llegando ya al final de este primer podcast espero que de verdad les haya gustado este y que me ayuden a hacer crecer esto para hacer crecer de rebote el trail costarricense me encantaría que me propongan temas que les gustaría que habláramos este a invitados que les gustaría que traiga y temas noticias todo eso vamos a seguirlo creciendo de verdad gente un placer este que hayan estado por aquí escuchándonos un ratito esperamos que sea de su agrado y nos estamos viendo en el próximo podcast chao gente que un ratito que se no 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 ni Gracias.